Estaba diciendo que nosotros escribimos mal en las redes sociales por dos razones, la primera es por una intención, no sé si sea categórico, la primera puede ser una intención estética, se ve más bonito poner una K, poner un 0, es más rollo, y el segundo es por economía, por algo que yo supongo que es flojera, que está incluso ya en el momento de hablar, nosotros cometemos errores al pronunciar algo, porque nos da flojera pronunciar bien, y por eso decimos en tons, vamos por un casito, gracias, gracias, el corazón partido, en lugar del corazón partido, porque automáticamente hacemos el menor esfuerzo para transmitir un discurso, e incluso no decimos ya oscuro, decimos oscuro, y eso se refleja también en la escritura de internet, para qué escribir todos con T, O, D, O, S, si podemos poner una T, una O y un 2. Todos, todos, es más rápido, para qué poner el signo de interrogación inicial, si lo podemos prescindir y al final podemos poner unos, ojo, yo no estoy apoyando eso. Yo sí pugnaría porque se escribe el primer signo de interrogación y de admiración. Yo también. Pero hay, me he encontrado académicos en la... Poetas, Pablo Neruda no ponía el signo de interrogación y yo quiero a Pablo Neruda, pero no ponía el signo de interrogación y de exclamación, es alarmante. Yo pensé que era cosa de mi edición. No, no es de la edición. Me alarmé, digo, me alarmé. Me alarmé. En el caso de García Márquez también, porque él ponía las mayúsculas, una manera de escribir poemas, a la manera inglesa, es ocupar las mayúsculas al principio de cada verso. Hay una intención, pero en el caso de los signos finales, de los signos del principio de exclamación y de interrogación fue por una confrontación de la academia o de los académicos de la lengua en Chile con los académicos de España, donde los chilenos postulaban que se tenía que eliminar los signos por economía, por facilidad, se tenían que eliminar los signos de interrogación y de exclamación al principio. Esta noción no la apoyaron los demás académicos, se quedaron, se conservan los signos, pero algunos chilenos dijeron, nosotros no vamos a ocupar los signos de interrogación y exclamación al principio y uno de ellos fue Pablo Neruda. Maestro, maestro. Con dos signos de exclamación maestra. No vamos a usar, no vamos a abrir signos porque yo lo. Rodrigo Flores nos envía su historia de amor en emoticones. Está bien difícil. No, es tristeza, luego indiferencia, luego lengüita de fuera, alegría, 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 mucha alegría, porque ya cuando uno pasa del paréntesis a la D mayúscula ya hay mucha alegría. Más alegría. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Cómo interpretaría a usted ingeniero, usted arquitecto, la arroba, el guión bajo y la arroba? Es hipnotización. Hipnotización. Hipnotismo, sí. A ver, yo quisiera ver, yo quisiera ver ese. Luego, luego un par de caritas alegres, aquí está el papelito con nuestras grafías. Y luego un, alguien que ya está soñando, le dieron una sustancia venenosa y así lo enamoraron. Una sustancia venenosa. Sí, el arroba, arroba, guión bajo, arroba, o es el tweet de su novia, o son unos ojos que están. No, 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 son unos ojos efectivamente, este, como emocionados. Nos dice Adriana R. que este es beso en la mejilla con asterisco. Ah, claro, dos puntos, asterisco y carita feliz es un beso en la mejilla para que ya no cometan los errores como usted planteaba de que es un beso en el asterisco. Un asterisco no es un beso en el asterisco, cuidado. Dos puntos, asterisco, carita feliz, beso en la mejilla. Gracias, Adriana. Silvia, Sil, Silvain Silvar, perdón, Silvain Silvar. Carita feliz, alegría, sorpresa, cara de ternura, corazón, corazón, muchos besos. Corazón roto. Cuando dividimos el menor que con una diagonal y un tres. Otro corazón roto, sorpresa. La D mayúscula, pero los puntos, los dos puntos van después. Eso es mucha tristeza, mucha tristeza, mucha tristeza con llanto. Y ahorita tiene el corazón roto, Silvain Silvar. Y Luisa Iglesias nos está planteando una... Oye, yo le quiero mandar un saludo a Silvain Silvar. Me gustó mucho su historia de amor, sobre todo por ese corazón roto. Y yo le quiero mandar un saludo a Luisa Iglesias de Primer Movimiento que está colaborando con nosotros esta noche. Gracias, Luisita. Y nos acaba de mandar un simbolito que aquí Paco de Pablo está pugnando desde hace un rato que mostremos. Paco de Pablo lo hizo con un tres, Luisa lo hace con un ocho. La grafía es de este modo, ocho, dos signos de es igual y luego una D. Dibújenlo en ese momento para que puedan revisar cuáles... Yo tengo aquí una historia fenomenal, de fenómenos. Porque hay un... Fenomenológica. Fenomenológica. Hay una O y un punto que yo interpreto como una persona tuerta. Entonces hay un tuerto, otro tuerto con el ojo rasgado porque es una coma y después alguien sorprendido, alguien que tiene un defecto en el ojo, un visco, un ojo grande, un ojo chiquito. Después se enamoran, hay un corazón, asterisco, acento circunflejo asterisco, que sería como el payaso del mal que viene a molestar esa relación del tuerto y la tuerta. Y ya después sé que se quieren mucho y son perfectos y hay un corazón y tres puntos suspensivos.